La conga llegó a Rosario y todos sus fanáticos estuvieron presentes para disfrutar el show. Nos encanta bailar, nos encanta La Buena Onda y fuimos a Córdoba también a verlo, o sea que casi somos fans. Nos da la alegría todos los días y el cuarteto y la conga nos llenan de felicidad en momentos difíciles. Siempre, 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 siempre. Lo seguimos siempre. Toda la energía de la gente que viene, eso es lo que transmite Buena Onda. No se había perdido, pero me cae muy bien. La Buena Onda, la energía que tiene. Buena Onda, la energía, son los tipazos básicamente. Y tu tema favorito, ¿cuál puede ser? El de Universo Paralelo con Nahuel de Paso. ¿A usted le gusta su música? Sí, todas las canciones nos gustan. La Marte para bailar, tiene toda la onda. ¿Cuál es tu canción preferida? Para bailar, un cuartel. Es mentiría. No lo querrás. Obvio, sí, muy lindo. Somos muy fanáticas, lo seguimos hace tiempo, nos encanta. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? La música. La música, la onda, todo. Sí, la verdad bárbaro. Y cada vez que venimos, la rompen. Sí, me encanta eso. La Buena Onda, cómo cantan, cómo se pudieron juntar todos y hacerte más nuevos. La verdad que es muy lindo. Me encantan, los amo, los amamos. La energía, la música que hacen, me encantan. Nos bailamos todos. Necesitamos hombres que nos cuenten de la conga. ¿Por qué los eligen? ¿Qué te gusta de la música? No, no, me gusta la música. Es la primera vez que venimos, la verdad. ¿Una canción que conozcas de ellos? Eh, bocas. ¿Cuál es tu canción preferida que puedas tirarle? Todas, todas. El espectáculo, la buena onda y la música. ¿Qué te puedo decir? La verdad, que nos gustan ellos. A mi amiga sobre todo, nada. A mí me gusta la morocha. Soy brasileña y a mí me gusta la morocha. Entonces te gusta el cuarteto, elegí el cuarteto. ¿Te gusta la música? Sí, el cuarteto, perdóname. Yo vine invitado, no soy de acá. Me traen... Me traen de sorpresa, pero ¿te gusta el cuarteto? Sí, sí. He escuchado alguna y me gusta bastante. Y vengo a ver, es primera experiencia, a ver a la conga. Hermoso el show, re divertido. Bailá y todo. La onda que le ponen, la energía. Muy lindo. Yo salí en el video del mismo aire. Así que apulgo en eso. Nos encanta, es un plan de amigas y maridos. Ya lo fuimos a ver una vez y ahora lo vemos de nuevo. Todos los temas están muy buenos y bueno, es muy divertido para todos los chicos. Me encanta la conga, es la tercera vez que venimos a disfrutar del show y la verdad que es muy bueno. Nos encanta, siempre los escuchamos. Nosotros somos de venado tuerto y nos da mucha alegría. Y porque van innovando y van haciendo cosas nuevas y bueno, se van modernizando. Me encanta la conga, me encanta el cuarteto y me encanta Córdoba. Yo lo vine a acompañar a mi suegro acá que lo quería ver hace un montón. Me encanta la música, me encanta como cantan, todo el ambiente, todo hermoso. Amamos el cuarteto y más la conga, hermosa. No será fácil decirle a mi boca que ya no te lo veo. No será fácil cargarle los ojos a este corazón. Y este es mi dese que no siempre hay al que llegar primero. Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Corazón que rego me rota, déjase caminar por amor Y ahora mira el mundo te amará ¡Oh, oh, oh! Un aplauso, un aplauso, un aplauso en vivo Bienvenidos a Europa